que soltamos esta madre como cambie el fran hace cambie de la miseria real mira ni siquiera abrió la puerta abre la puerta rápido y 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 vamos a investigar los no hay este no no se presenta nada espérame 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 Gracias. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Gracias. Ya, güey. No hace nada el pinche fantasma este, güey. Pues no he visto nada de... A ver aquí adentro en el cuarto. Pues al parecer urbes no hay, güey. ¿No dejo a urbes? Al parecer no, güey. A ver, empiezo con ultravioleta. Güegazo este, güey, también. Sí, güey, está de cotorreo, güey. Está madre que no amplifica el sonido, no... no escucha nada. No, güey. ¿Nada? Nada, en serio, güey. Ni con la Spirit Box, ni nada. Ya trataste de comunicarte con él a esa madre. Ya, güey. Pero nada, tampoco. A ver, te voy a recorrer con el MFT. A ver, prenderle las luces, güey. No he visto ultravioleta, eh. ¿Tampoco? Porque la ultravioleta la dejaba logo-logo, ¿verdad? Sí, güey. Ese logo-logo en una ventana, en una puerta, güey. De boleto. Y no, no hay nada, güey. No marca absolutamente nada, güey. Es muy pasivo. Ah, sí, güey. Voy a poner... ¿Qué fue eso? ¿Viste algo? Ah, no. Es una moto de aquí, de mí. No, está paniqueada y no. ¿Qué onda con el fantasma, güey? Temperaturas heladas, tampoco veo. Pero... A ver, güey. ¿Y esto? Que no voy a salir con que está en el sótano, porque no mames. Oh, sí, es cierto. Nos falta ahí, va. Es que otra casa tiene dos almacén. Aquí baja 15. Va bajando en esta parte de aquí abajo, en el sótano, güey. Sí, entonces tal vez ahí esté, güey. A ver... A ver... Baja a 10. No hay... Bueno, yo no encontré ultravioleta, güey. ¿Y en este que está en el sótano? Sí. Sí. De hecho... Baja a 5 grados. Lo voy a llevar otra vez, güey. Voy a llevar 0 grados. Sí. 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 0 grados. Sí. Se quedó en 0 grados. Estás abajo, ¿ah? Ajá. Voy a apagar la luz, güey. Apaga tu lámpara, güey. No hay orbes, güey. No hay orbes, güey. No hay orbes. No hay orbes. No hay orbes. No hay orbes. Se quedó en 0 grados, hasta madre. Nada de orbes. Ajá. Va bajando, va bajando. Tiene un poquito más. Ajá. Nada de orbes. Ajá. No. Ajá. Y ultravioleta... No he visto. Me voy a dejar el termómetro aquí. Y me voy a traer el MFT. El MF aquí lo traigo, güey. Ahí lo traes. Ajá. Y el Speedbox. Ese no. Ese está acá. Estás ahí, güey. MF, sí. Sí. 5, güey. Alto, güey. Sí hay MF. Sí. Ok. Estás ahí. Estás ahí. Sí tiene MF, güey. Estás ahí. Este no te lo detectó, güey. ¿Cuál? El MF. Ah, mira que huesito. Acá afuera, güey. ¿Estás ahí? Ajá. Sí apuntando para allá, güey. Danos una señal. A ver, el termómetro. No, pero sí llegó a 5 y arriba, eh. Ah, sí está bajando la temperatura, güey. Hay temperaturas aladas, güey. A ver. ¿Sombra, Oni o gemelos? No. Gemelos no creo, eh. No, yo tampoco, güey. Entonces, el... Debe ser muy pasivo, güey. A ver. Oni o sombra. A ver. No, no nos ha atacado, entonces no es el... El Oni dice que asusta de volada, güey. Será una sombra, güey. Muy tímida, ha de ser una sombra, güey. Entonces... Están muy tiros. No voy a llevar el... El proyector DOTS y... Sí, yo me llevo este y... Para ver si escribe algo. No hay orbes, eso sí, eh. Me he volvido a revisar allá. ¡Ay, güey! Me asusté. Pensé que estabas arriba, güey. Es el payaso. Ay, el pedote que le he sacado, güey. Voy a apagarte todo esto, eh. Que la chinita, güey. ¿Estás ahí? No, no hay orbes, güey. Se me hace que de ser una sombra, ¿sabes, güey? Sí, yo creo que sí, güey. Oh, a ver. Aquí salió... Algo, güey. Salió como algo... Una bola blanca aquí, güey, ahorita. ¿Estás ahí? No fue el reflejo de la cámara. Mira, ahí está apareciendo algo. Ah, Simón, güey. ¿Ya viste, güey? Sí. Que se mueve. Es como si estuviera él transpirando. Ah, no. Pero es lo mismo de nosotros, güey. Del frío. Pero... Pero eso se vio hasta el fondo, güey. O sea, lo otro se ve hasta el fondo. ¿Estás ahí? Sí. Me hace que debe ser una sombra, güey. ¿Sabes? ¿Estás ahí? Sí. ¿Crees que se da sombra? No. Muy pasivo, eh, güey. ¡Uy! Uy, viene por mí Vete a la verga, güey Pues pasivo mucho no era, eh ¿Viste chingó? Ya, güey No había dónde correr, güey Yo siento que sí es una sombra, güey Yo le doy por una sombra Así que ya me voy a la chingada Sí, yo también creo que va a ser una sombra ¿Y esa fue la vez? Ah, güey, güey, no, la chingada No se escucha que perdió el caro Mira, total de la actividad electromagnética Había un chingo de actividad electromagnética, güey Sí, sombra, güey ¿Sombra qué? ¿Sombra allá? ¿Qué chingada? Detecta la presencia del guendama Utilizando un sensor de movimiento Uh, no saltó eso, güey Y el sensor ya lo tenía allá arriba, güey No se me caía nada Bueno, al menos No me atacó a mí, pero sí al Frank Entonces sí le atinamos Un pequeño